como andan amigos de jorge gamos y su ganga bienvenidos a la otra cara de fútbol acá no la jugamos bueno me la jugo yo no carlito que medio carlito tiene miedo rápidamente eliminatorias hacia la copa del mundo de brasil ecuador chile gana ecuador chile por favor despedida borghi el pecho frío el ojito mesa de fútbol sudamericano no podía dirigir a boca como poder dirigir a chile bolivia perú va a ser un empate clavado peruanos no jueguen más con esa playera blanca con la franja roja que hace acordar a river play juegan como guiso méxico que no juega con el verde juega con el negro y ahora es potencia mundialista cambien el color que ellos rosa lo que sea argentino y uruguay gana argentina no pese con lo de la luz carlito carlito es mi productor y como se dan él no quiere salir en cámara él no es argentino ya después voy a decir a dónde nació gana argentina yo le digo a mis amigos de uruguay inventen algo el asado es argentino el tango es argentino dulce de leche argentino gordelio es argentino colombia paraguay tengo amigos paraguayos amigos colombianos van a ganar colombia mucha humedad falcao que ahora está agrandado que se va a ver el real madrid y la chica que bailan y distrae a los a los de paraguay así que va a ganar colombia rápidamente como antiguo y barbuda menos mal que me afeite va a ganar estados unidos un partido fácil para estados unidos guatemala jamaica para mi amigo del valle gana guatemala el salvador costa rica me imagino un empate con mucho gol un partido este no me lo pierdo 3 a 3 espero que pinto no haga declaraciones tontolinas antes del partido para que no distraiga a la gente de costa rica canadá cuba bueno no se sabe si los cubanos llegan a 11 siempre que van a un país se quieren quedar frío va a ganar canadá y méxico la potencia mundialista va contra bullona va de visitante si son potencia tiene que ganar por lo menos 10 a 0 si no sigan participando ahora regresamos con jorge ramos y su ganga chau